Bienvenidos al resumen semanal en 90 segundos del Ministerio de Defensa Nacional. Durante la ceremonia de ascenso de 177 oficiales de la Policía Nacional, el ministro de Defensa resaltó la reducción de las principales cifras de seguridad y destacó la efectividad de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico durante los primeros cinco meses del año. Tras la aprobación del nuevo Código de Policía, el ministro de Defensa dijo que por más de 40 años este país venía transformándose y su Código de Policía se había quedado atrás. Añadió que la Cámara logró, tras cuarto y último debate, la aprobación a un Código moderno que pueda interpretar mejor las amenazas a la seguridad ciudadana. Este nuevo Código de Policía y Convivencia le dará un nuevo aire de responsabilidad cívica a los ciudadanos y nuevas herramientas a la institución para mejorar la seguridad. Durante el Foro Económico Mundial Capítulo Latinoamérica, que se llevó a cabo en Medellín, Luis Carlos Villega, ministro de Defensa Nacional, aseguró que la gran amenaza que tiene Colombia en el futuro cercano es el crimen organizado y que para responder a ello, el país tiene las fuerzas armadas más fuertes en toda la historia, que hayan obtenido una victoria sobre otros retos y su fruto es hoy la gran posibilidad de la paz. Finalmente, Villegas despidió en el muelle de la base naval ARC Bolívar en Cartagena de Indias a los cadetes que zarparon en el buque Gloria este viernes 17 de junio rumbo a un crucero por el mundo. Recuerde que este lunes 20 de junio será la rendición de cuentas del sector defensa en el Teatro Patria a las 8 de la mañana.